Ambiente festivo para la cita anual de Moncada con la sanidad. La Feria de la Salud cumple 10 años. 30 compresiones en la línea intermamilar en el centro del peso. Nos posicionamos y realizamos 30. Es una de las explicaciones que los visitantes pueden encontrar en esta feria. Quienes imparten la formación de primeros auxilios son futuros profesionales de enfermería. Muy importante es este tipo de ferias, sobre todo para promocionar un poco la salud. Acercarnos los enfermeros al público en general y que tengan conocimientos con una base científica sobre cómo en situaciones de riesgo deben actuar. Especialmente cuando eres padre, tienes tu hijo que se está atragantando o está en una parada cardiorrespiratoria y los nervios a veces te pueden. Se trata de conocimientos que debe conocer cualquier persona no sanitaria para poder actuar de forma segura y rápida ante un caso de parada cardiorrespiratoria hasta que lleguen enfermeras y médicos. Una vez más es apostar por la necesidad de formar a personas no sanitarios en materia de soporte vital básico, dado que se ha visto que una atención in situ por parte de los testigos, que normalmente son no sanitarios, pueden hacer que mejore la esperanza de vida de esa persona al pronóstico. Todos los años hay muchísimos fallecimientos por esa causa y es importante para los alumnos porque lo practican enseñando, es una manera de aprender muy interesante y por supuesto para todos es importante saber qué tenemos que hacer. Cómo hacer frente al atragantamiento de un niño o un bebé es una de las preocupaciones de los padres. Ella nació prematura y siempre ha tenido problemas con el sistema digestivo porque lo ha tenido inmaduro. Entonces se atraganta muchas veces con el sólido, yo intento pasarla ya de todo triturado a un poco menos triturado, pero se atraganta. Entonces he tenido tres sustos grandes en los que ella no hacía que saliera el trocito. Entonces pues he visto muchos vídeos, pero aún así hay veces que necesitas que alguien te lo explique. Entonces les he preguntado que por favor me dijeran con el tamaño que ella tiene y la edad que ella tiene, que ella tiene 12 meses, cómo reaccionar para no ponerme también un poco nerviosa. La cambias y le das aquí en la boca del estómago, ¿vale? Otras cinco. Estamos enseñando de adulto, de infantil y de bebé, de lactante. Está teniendo una muy buena respuesta, la gente se está interesando mucho y les animamos también que a la par que les enseñamos ellos también lo hagan para que mejoren y la posición de las manos o cuánto tiempo tienen que esperar entre uno y otro. En España se producen al año más de 25.000 casos de muerte súbita fuera de los centros sanitarios. Venir a la feria porque siempre aprendes cosas que no son interesantes, sobre todo los atragantamientos, que los niños son muy habituales y los adultos también. Y nos ha pasado varios casos y la verdad que es muy bueno saber cómo reaccionar. Una feria en la que conocer también a las diferentes asociaciones de pacientes y acercar más a la ciudadanía, la salud y el trabajo de los profesionales.